He visto sobre tu planta, una montaña de flores, he visto sobre tu planta He visto sobre tu planta, la vi llorar una a una, cuando te daban compañía La vi llorar una a una, cuando te daban compañía Conoces palmas Así es Triana, sí, sí, así es Triana, sí, sí, así es Triana y será No sé qué tiene Triana, cuando Triana se va ¡Ale!